Este fin de semana la Peña Flamenca de Marchena organiza junto con la colaboración del propio ayuntamiento... ...un homenaje en recuerdo de Juan Pliego Fernández, más conocido como El Caeno. El homenaje se celebró durante el viernes y el sábado de esta semana a partir de las diez y media de la noche... ...en el patio central de la Casa Fábrica. Con motivo de tener un recordatorio sobre Juan El Caeno, ¿no? Cantados muy puros, cantados clásicos, los cantos clásicos... ...en el cantado que disfrutaba muchísimo, sobre todo en la fiesta de la guitarra, cuando lo escuchábamos nosotros. Entonces nosotros, la Junta de Dretea, habíamos pensado de dedicarle esta jornada... ...porque es muy importante saber quiénes somos y de dónde venimos, ¿no? Por lo tanto, y es de aquí, de Marchena, y yo creo que se merecía, porque es la Peña, en este caso... ...junto con el ayuntamiento de Marchena, porque se le dedicara esta jornada, ¿no? ¿Cómo se le viene dedicando cada dos o tres años a Pepe Palanca también? ...o el Memoriado de Marchena, que vemos haciendo todos los años, ¿no? El viernes contarán con tres artistas locales, Rafael Cano Alcante, Melchor Chico a la guitarra... ...y a la percusión, Juan Antonio Suárez. El sábado participarán en este homenaje como clausura, Pedro El Granadino... ...y a la guitarra, Antonio Carrión. Por lo tanto, hemos programado un programa, yo creo que es muy interesante. Son tres artistas el día 23 locales y el día 24, que es la clausura, pues viene Pedro El Granadino... ...un cantador de Granada, que canta muy puro, como cantaba el Caeno... ...y que son de los cantadores que les gusta a los aficionados, ¿no? Que nos suele cuando se escucha la voz, ¿no? Entonces viene también una magnífica guitarra, acompañándonos, que es la de Antonio Carrión. El acceso será por invitación con un coste de seis euros, que incluye la entrada a los dos días. Además, el precio incluye una consumición. Es un esfuerzo importante que hemos hecho, porque actualmente con la crisis, pues estamos todos... ...como tú sabes, la cosa está muy mala, pero abusando siempre de las amistades, de los amigos... ...pues siempre vienen con, no con su caché, sino colaborando, y se les da un regalo... ...por lo menos para que se lleve, por lo menos para el gasto de gasoil, ¿no? Por tanto, hemos programado lo que son estas dos jornadas, y además con una salvedad, ¿no? Que yo creo que es importante también, ¿no? Para que la peña esté abierta a todo el pueblo de Mercena y a todos los aficionados... ...que quieran escucharlo, pues hemos puesto una pequeña colaboración... ...para que no le impida la entrada el que no se asocie, o sea, que pueda tener acceso a la peña... ...todo aquel que quiera venir, ¿no? Y que le guste el cante, ¿no? Simplemente son seis euros para los dos espectáculos, y además tiene una invitación... ...de una copa de vino, que ya disfrutaremos todos junto allí, ¿no? José María Segovia, como presidente de la Peña Flamenca... ...y presidente de la Federación Provincial de Peñas Flamencas de Sevilla... ...nos explicó la necesidad de valorar el flamenco, ya que es parte de nuestras raíces. Son dos cosas muy importantes, que puede entrar todo el que quiera... ...puesto que va a pagar su invitación, y además porque el flamenco... ...hay que pagarlo, ya está bien de gratuito... ...o sea, nosotros nos hemos planteado que de aquí en adelante, todos los actos que haga la peña... ...se va a poner una pequeña cantidad, porque si no, no se valora, ¿no? Y entendíamos, entendíamos que había que poner una pequeña entrada, porque... ...porque sí, porque si así se valora lo que es el flamenco, ¿no? Lo que se paga para ir a ver al fútbol, porque no también al flamenco, ¿no? Que es lo nuestro, ¿no? Que ya es patrimonio cultural y material de la humanidad... ...que hemos luchado mucho para que se reconozca, ¿no? Desde la peña flamenca de Marchena animan a todos los amantes del flamenco... ...a acudir y disfrutar de este homenaje a Juan El Caeno. Yo invito a todos los marcheneros a que vengan a este homenaje... ...o recordatorio a Juan El Caeno, yo creo que vamos a disfrutar todo... ...tanto con los cantadores de los artistas de Marchena, como los que vienen de fuera... ...así que ya, pues invito para que puedan venir y que disfruten.